El último beso No pude aguantarme y al verte llorando tuve que llorar Y pasaron los años, muchos, muchos años y no sé dónde estás No sé si eran tuyas, no sé si eran mías, lágrimas probé Lágrimas amargas que humedecieron mis labios cuando te besé Y con voz quebrantada me dijiste te quiero y quise enloquecer Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé Lo que pasó pasó y nunca te olvidé Lágrimas lloré, la vida no es color de rosa Lo que pasó pasó y nunca te olvidé Lágrimas lloré, la vida no es color de rosa El último beso que puse en tus labios todavía lo siento Y cuando me dijiste adiós, tuve que llorar Y sigo llorando, sigo llorando Lo que pasó pasó y nunca te olvidé Lágrimas lloré, la vida no es color de rosa Lágrimas lloré, la vida no es color de rosa Y sigue La verdad es que la cosa se está poniendo seria Juega Sergio Y sigue, sigue, síganos Lágrimas lloré, la vida no es color de rosa Lo que pasó pasó, la vida no es color de rosa Yo seguí mi camino, que amargo fue mi destino La vida no es color de rosa Color de rosa, no Lo que pasó pasó, la vida no es color de rosa Pasaron los años, muchos, muchos años y te sigo queriendo La vida no es color de rosa Lágrimas lloré, yo lloré, yo lloré Te digo yo lloré, nena Yo lloré, eh, 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 eh Lágrimas lloré, ché, ché Yo lloré, qué amor lloré Gracias por ver el video